Banpaís ofrece la alternativa más inteligente para reducir sus deudas, con BP Alternativa. BP Alternativa de Banpaís es un producto mediante el cual los clientes pueden consolidar sus deudas de tarjetas de crédito y deudas a casas comerciales. De manera que usted ya puede trasladar a BP Alternativa de Banpaís esas deudas a una tasa de interés más baja, que dará alivio a sus flujos de efectivo, así pagará menos interés y obtendrá un límite de crédito adicional.